¡Ay María! Que me volví a enamorar Y yo me reí que el mundo cayó en su trampa Demoré un segundo en depositar tu confianza Pensar que las mujeres son como aspirinas Su interior llevar el poder, su dolor y la esperanza Fueron tantos dos meses que tuve para quererla Mas no pude darme cuenta que un día podía perderla No supe más de mi tiempo, tan solo yo la quería Y no sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mal amarrita Fueron tantos dos meses que tuve para quererla Mas no pude darme cuenta que un día podía perderla No supe más de mi tiempo, tan solo yo la quería Y no sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mala María No sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mal amarrita No sé qué me quería bailar, tan mal amarrita Y no sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mal amarrita Y no sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mal amarrita Y no sé qué me quería bailar, tan mal amarrita Y no sé cómo es que nadie le iba a decirme que era tan mal amarrita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la pena de amarilla. Tengo la pena de amarilla. En la calle hay una vela de María En la calle hay una vela de María En la calle hay una vela de María Escucha mi canto ahora, escucha mi profecía En la calle hay una vela de María ¡Mira! Dice que tu edición es verdadera ¡Buenavisa! ¡Caemos!